Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Oliva y el día de hoy vamos a hablar sobre el nopal. Desde épocas hispánicas, el nopal se ha utilizado como fuente de alimento, usos medicinales y remedios. Últimamente se han desarrollado nuevos usos, como en los cosméticos, en la farmacéutica y también como textiles y piel sintética. El nopal forma parte de la familia de las Cactáceas, del género Opuntia. De esta familia podemos encontrar 200 especies, de las cuales, de las 93 que existen en México, 62 son endémicas del país, por lo que podemos decir que el origen de esta planta es México. El 75% de las especies de nopal son comestibles. En la zona de Pláhuac y Milfalta se produce la especie llamada nopalito o nopalverdura. De esta especie se producen 600.000 toneladas, lo cual da a México el primer lugar en productor mundial. Podemos encontrar los nopales en muchas preparaciones en la cocina mexicana. Ensaladas, quesos de nopal, dulces, conservas y demás. Los invito a que consuman nopal mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!